Son más de 300.000 posturas de berenjena. Bajo estricto cumplimiento de temperatura, agua y otras atenciones culturales, las plántulas muestran un desarrollo radicular adecuado. En condiciones para el traslado hacia la zona de siembra, por estos días saldrán las primeras 40.000. Esta misión nos la dio la agricultura y el gobierno y el partido con el objetivo de lograr grandes rendimientos en esos polos productivos. Ya la postura está alta para la siembra. La postura tiene muy buena calidad, muy buen rendimiento en la hojandeja y hasta la fecha se ha tenido buen comportamiento en la agrotecnia que le hemos aplicado al semillero. El área escogida fue la finca al porvenir del municipio de Cumanayagua. Un campesino de amplia experiencia fue seleccionado para, por primera vez, experimentar en otros cultivos, pues Alcides Hernández es uno de los productores más destacados del tabaco. Una vez en producción, la futura cosecha servirá para abastecer a toda la provincia y parte de los mercados de la capital, pues la berenjena tiene amplia demanda. El empleo de técnicas agroecológicas, unido a los deseos de este hombre de aportar al desarrollo de la provincia y el país, facilita que en un corto periodo de tiempo esté a la venta el gustado alimento. Guillermo Martínez López, Notisur.